Bienvenidos una vez más a Entre Panas. Hoy estaremos hablando del papel de Ozuna en Rápido y Furioso 9, pero primero permítame recordarle suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, coméntanos, es muy importante para nosotros, da like y si le es posible comparten el contenido con sus amigos para que así nos ayuden a seguir creciendo. Cada día somos más y estamos muy agradecidos de ustedes. En otro video, no sé si recordarán el que ha tenido la oportunidad de verlo, al que no, por aquí arriba le voy a estar dejando la recomendación. Estuvimos hablando de Bad Bunny y el papel que tiene en Rápido y Furioso 9. Bueno, en esa ocasión pues le había hecho un pequeño comentario sobre que Ozuna también estaría en esta película, en esta Blood Buster, una película súper taquillera, pero no se tenían muchos detalles. Hoy en día le traigo un poco más de detalle de qué se trata todo. Bueno, en aquella ocasión yo le hablaba de que Ozuna se llamaba Lil Santos, que hay que recordar que ya Don Omar se llama Rico Santos en la película de Rápido y Furioso en la saga. Entonces nosotros hacíamos referencia de que era posible de que se tratase de un familiar de Don Omar, ya sea su primo, su hermano o que quizás se iba a hacer flashback en la película. Y efectivamente, al final tuvimos tuvimos la razón. Se estará haciendo flashback en la película y Lil Santos, que es el papel de Ozuna en esta entrega de Rápido y Furioso 9, es nada más y nada menos que Don Omar, pero una versión joven. No sólo se estará haciendo flashback de Lil Santos, sino que también de Dominic y todo, la mayoría del combo. Porque, aunque yo sé que esto va a traer mucho, pero muchos haters que van a supercriticar la película, que se ha salido de lo que era Rápido y Furioso, pero al final ellos lo que buscan es vender taquillas. Es una película taquillera. Y le hago esta referencia, les recalco esto, es porque en esta nueva entrega de Rápido y Furioso 9, yo creo que hay hasta una parte donde salen de la tierra, o sea, van al espacio, así como están oyendo. Hay una parte donde van fuera de la atmósfera de la tierra y se está intentando de que para que la historia, o sea, se está intentando o no. El escritor y el director, el caballero Lin, para que se entienda bien la historia, pues ha decidido hacer flashback, o sea, ir en retroceso de algunos personajes, donde está, por ejemplo, Rico Santos, que Rico Santos es Don Omar en Rápido y Furioso 5, también en la parte 8, ese amigo de Tego, que se llama así también en la película, Tego, Tego Leo, que pertenecen al combo de Dominic, al grupo de Dominic, porque son muy habilidosos en el volante. Bueno, Tego no estará apareciendo en Rápido y Furioso 9, pero Don Omar, sí, en sus dos vertientes, tanto el actual, que es Don Omar, como el de joven, que será interpretado por Osuna. También aparece una sorpresa, que es que Dominic tiene un hermano, que estará interpretado por John Cena, y no solo eso, sino que también al hermano se le hará flashback, para que entendamos la historia, de dónde viene todo, al mismo Dominic, y aparte del crew, del combo, de la película, se le estará llevando al pasado, para enlazar entonces, desde dónde nace esta historia que llevó a la nueva saga de Rápido y Furioso 9. Creo, creo, sin temor a equivocarme, que es la primera vez que Osuna trabaja para el cine de Hollywood. Y mire en qué película hace su entrada, pero cuando se trata de Osuna, no podíamos esperar menos, ¿verdad? Osuna es súper exitoso. Y, a diferencia de Bad Bunny, que ya sí ha participado, por ejemplo, le había dicho en Bullet Train, con Brad Pitt y con Lady Gaga, ahora en Rápido y Furioso 9, o sea, ya Bad Bunny se le ha ido un poquito adelante, pero ya a Osuna le viene caminando detrás, le viene marcando los pasos. Lo que esperamos es que se mantengan en este nivel, ¿verdad?, de películas, se mantengan, que puedan coger el coaching de actuación, curso de actuación, y no es raro que los urbanos terminen en el cine. En la parte del hip hop, eso se ha visto mucho, se ha visto, por ejemplo, con Ice-T, con Ice-Q, LL Cool J, Muff Def, personas que eran raperos netos, pero raperos de verdad, ¿eh? Hablando de que en aquellos tiempos de los 90 eran de la élite del rap, del hip hop, y terminaron apartándose de la música para hacer carrera en el cine. Así que, ¿por qué no que nuestros artistas latinos, urbanos, pues terminen por el mismo camino y terminen dejando buenas películas por ahí? Y al final lo importante es disfrutar de ustedes, de sus, vamos a decir, de sus artistas, ustedes como fanáticos. Es lo importante. Bueno, con respecto a la película, la película viene con súper escenas de acción, que como ya les dije, sé que les va a traer muchos distractores, que van a decir que la película muy posiblemente ya es totalmente divorciada de lo que es Rápido y Furioso, la primera parte, pero imagínense ustedes, son nueva entrega, ¿qué van a hacer en la nueva entrega? Estar corriendo a la calle todo el tiempo, que estamos cerrando los bloques, que la policía viene y le corremos. Nueva entrega es lo mismo. No se puede. Tarde o temprano la historia iba a cambiar. Y como dijo el director Lin, a él no le interesa nada de los críticos. A él no le interesa ser una película nominada al Oscar. A él le interesa que cuando las personas, estas son sus palabras, que cuando las personas vayan al cine a verla, liberen el estrés, tengan entretenimiento y se olviden de todo aquello. Ese es su interés. Por eso la película al final es súper taquillera. Es una película, un blockbuster, o sea, súper taquillera. Es una película que cumple con el objetivo por la que está realizándose en este momento, que es entretener y dar acción en el cine al estilo de Hollywood. Con muchas explosiones, mucha fantasía, cada vez más, eso sí. Y a lo que nosotros nos compete como plataforma semiurbana, lo que nos alegra es que ya hay artistas urbanos entrando al mundo de Hollywood. Lin Santos, interpretado por Osuna, es nada más y nada menos que el mismo Rico Santos, Don Omar, pero en su versión joven. Así que yo espero que pronto salga la película, que podamos ir al cine a verlo y disfrutar de Bad Bunny, disfrutar de Osuna, también está por ahí y también está la nuestra Caldiví. O sea, la película viene bien urbana. Así que ustedes saben. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar like, compartir el vídeo y comentarnos. Muy importante para nosotros. Coméntenos. Estamos muy agradecidos de su apoyo. Aquellos que nos ven y no se han suscrito, por favor, suscribirse aquí debajo y contamos con todos ustedes para seguir creciendo en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.